La actual Ley de Conservación Ambiental data de 1992, la cual se encuentra totalmente desactualizada. Sin embargo, movimientos ambientalistas pretenden modificar esta ley para que nuestra flora y fauna esté más protegida. En junio del 2006, la Asamblea Legislativa ratificó la Ley de Iniciativa Popular, facultando a los costarricenses a presentar modificaciones o proyectos de ley, siempre y cuando se cuente con 138 mil firmas, es decir, el 5% del padrón electoral. Pienso que es muy importante la protección del bosque porque de eso dependemos no solo los animales sino también los humanos. Sí, porque para el bienestar de las aves, de los rezos silvestres, todo eso, es bueno apoyarlo. Por esta misma vía, la ONG Apreplofas, junto al Ministerio de Ambiente y Energía, MINAED, y al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, están proponiendo una modificación a la actual Ley de Conservación de Vida Silvestre, donde declara a la flora y fauna silvestre de dominio e interés público. Sin embargo, las distintas necesidades políticas, económicas, ambientales y sociales de los últimos años han dejado un notable deterioro ambiental, por lo que la actual ley aprobada en 1992 no le brinda una total protección a la vida silvestre nacional. La modificación propuesta por Apreplofas propone adecuar la ley según las nuevas realidades del país y a la vez promover la educación, la conciencia social y un cambio de actitud hacia la sostenibilidad de los recursos naturales. Cuando por ahí del 2005 un grupo de profesionales, incluidos miembros de Apreplofas, encuentran deficiencias en la Ley Actual de Conservación de Vida Silvestre, la cual no tiene los mecanismos ni las regulaciones adecuadas para regular, valga la redundancia, la cacería deportiva y varios tipos de cacería que hay a nivel nacional. Bueno, Costa Rica tiene una ley de vida silvestre, pero es una ley desactualizada de los años 90 que no tiene normas adecuadas para proteger la rica biodiversidad del país, la flora y la fauna que tiene nuestro país. Actualmente Costa Rica se encuentra entre los 14 países del mundo que posee más del 23% de su territorio bajo alguna categoría de protección. Estas áreas protegidas y muchas otras sin protección mantienen una gran cantidad de vida silvestre reconocida mundialmente por turistas y científicos. Costa Rica posee alrededor de 13.000 especies de plantas, 220 especies de reptiles, además de 229 especies de mamíferos, 1.600 peces de agua dulce y salada y 854 especies de aves. De esta lista se reportan 1.300 especies de plantas amenazadas, aproximadamente un 10% del total de las 13.000 descritas, y 235 especies de fauna silvestre que se reconocen técnicamente como amenazadas y en peligro de extinción. La biodiversidad con que cuenta nuestro país está constantemente amenazada por distintos factores que destruyen sus hábitats, por ejemplo, quema y tala de bosques y humedales, y esto no solo afecta a los animales, por lo contrario, la destrucción de los ecosistemas silvestres afectan directamente los ingresos percibidos por el sector turismo. Un país que se jacta de ser un país verde, que conserva, que busca siempre lo mejor para la naturaleza, que ni siquiera sea capaz de tener una regulación, y en torno a este tema, pues deja mucho que desear, ¿verdad? Es indispensable para el país, un país que vive del turismo, que vive promocionándose como una nación que protege la naturaleza, tener una legislación moderna que realmente proteja la flora y la fauna silvestre, también del tráfico ilegal de especies que se sigue dando, sigue aumentando la lista de especies en peligro de extinción, y yo creo que esta ley va a ser un aporte muy importante porque viene con respaldo popular. La responsabilidad de cuidar todos nuestros recursos naturales es de todos los costarricenses, por eso los invitamos a participar de esta iniciativa popular. Informo, para Noticias UIA, Milagro Solano.